¿Qué es el caso de la ciudadanía en España? Entonces, nosotros queríamos preguntar, para informar, en primer lugar, ¿cuál era el trabajo que Antonio Guerrero y sus compañeros estaban desarrollando en Estados Unidos cuando fueron detenidos ya en 1998? Bueno, te diría que el estado de necesidad de nuestro país en los años 90, que se crearon muchos actos terroristas y que de verdad que Cuba estaba en una situación bien crítica. En cuanto a que fíjate que hay más de 3.000 fallecidos por actos terroristas y casi 2.000 y tantos mutilados por acciones. Y entonces, nuestros hijos, por voluntad propia y sin ningún interés económico ni mucho menos, pues sacrificaron todos sus hogares, que eran hogares bonitos, felices, con sus hijos, sus madres, sus esposas. En fin, sus familias, sus amigos, en general, todo lo que, una juventud como la que tenían ellos. Hace cuenta que René, aunque estaba allá, ya hacía un par de años, tenía apenas, este, a ver, Tony tenía 39, 41 años tenía René. Esos años mayores. Entonces, Tony, con 39 años ya estuvo preso. Y son jóvenes todos, el más chico tenía 32. Sí que eran jóvenes de estos tiempos revolucionarios y todo. Ellos fueron nada más que ahí, infiltrarse en estos grupos terroristas desde una visión a distancia. Nunca utilizaron la violencia, ni mucho menos. Era recoger las informaciones públicas, en general, públicas todas, en general. Ver las acciones, cómo se movían unos y otros que estaría pasando e informar a Cuba que tuviera cuidado que se estaba formando una nueva acción y demás. Eso fue todo lo que hicieron nuestros hijos. Fíjate que nuestros hijos están acusados de conspiración para cometer asesinatos, Gerardo, que no tiene nada que ver con el derribo de los avionetas, está más que probado, para cometer espionaje. No se ha podido probar ni en el 2001, ni en el 2009 cuando se hizo la resentencia. Hay un hecho muy ocurrente con la jueza en el 2009 cuando ella se le ordena hacer una revisión de la sentencia y ella muy tranquilamente, el abogado de mi hijo, le dice «Presénteme las pruebas del daño que mi defendido le ha hecho a la Seguridad Nacional». Y dice «No, no tengo. Presénteme el daño que le ha hecho al pueblo norteamericano». No, tampoco. No tengo ninguna evidencia de eso. Y entonces, ah, pero era su intención y lo tenía en la mente. Y ella lo castiga 21 años y 10 meses. Y la Fiscalía le propone 20 años. Mira tú qué contradicciones de justicia. Entonces, esa era la función de nuestros hijos, estar ahí. Tú sabes que en el 2005 hay un documento de 93 páginas, que tres jueces en el nivel del 11º Circuito nos dan la razón por unanimidad. Ordenan un nuevo juicio y una revocación de sentencia. ¿Qué pasa ahí? En ese documento al final están relacionadas. Ojalá lo pudieras ver porque eso está en internet. Ustedes que tienen, yo no entiendo nada de esa mecánica actual, pero de todos modos tú sí. Y lo puedes buscar. Y ahí se refiere todas las organizaciones contrarrevolucionarias, terroristas, que estaban ahí, que iban a accionar ¿a dónde? A Cuba. Sí, tocaban algunos otros países, pero Cuba fundamentalmente. Entonces, Cuba se vio en la necesidad de detener. Eso sucede. Tú no sabes cuántos informantes deben haber en Cuba que lo mandaron de aquí, de España, de los Estados Unidos y del mundo entero, porque eso es un mecanismo de defensa que tienen los países. Lo que tú no tienes es el derecho de matar a nadie para recibir una información o hacer un acto terrorista o hacer algo que nuestros hijos no tienen nada. Por eso es que nosotros defendemos esta causa. Llevamos 15 años. Yo la empecé con 66 y voy a cumplir 81 en unos días. Quiero decirte con esto que por qué seguimos esta causa, por qué pedimos que nos ayudemos a una causa justa. Se han violado todos los derechos humanos, todos los derechos civiles, constitucionales, el derecho a la familia, a los hijos, a los niños, en fin. Han cometido errores. 17 meses de confinamiento a raíz de que lo cogen preso, simultáneamente preso. ¿Y qué pasó? A la semana todavía no aparecían los abogados, que eran abogados de oficio norteamericanos. Nuestros hijos los defendieron los abogados norteamericanos. El equipo sí se mantiene. Claro que tú sabes que la justicia norteamericana tiene sus escalas. El que está defendiendo el juicio, después a la hora de la reclamación, o sea, es otro. Y a la hora de ir al Supremo es otro. Pero de todas maneras, todos ellos están unidos en defensa de aportar el transcurso de esta historia. Que te puedo decir que hay demasiado tiempo, demasiada injusticia, demasiado... Oye, es un abuso de poder. Sinceramente te digo que da pena, da pena que a ocho años se pueda hacer una resentencia, da pena. Y que no fue ni siquiera para enmendar de verdad el error. Porque imagínate tú que nada más que le aceptaron ir a la resentencia, tres de ellos. Que dos fueran René y que dos fueran Gerardo. Gerardo es el único que no tiene día de salida. El año que viene, en el 2014, ya sale Fernando. Que le quitaron un año y medio en una resentencia. No tenían el porqué. Eso fue una violación. Después viene Tony que sale en el 2017, mi hijo. Y después viene Ramón, 30 años. ¿Tú crees que eso es rectificar una tabla de sentencia donde se le exija a la jueza que se haga justicia? Es decir, que es una manipulación política. En el mismo escenario, en la misma jueza, en la misma fiscalía, en el propio Miami, con la misma audiencia, en el mismo público. Por parte de aquellos, nuestro no. Porque en el nuestro siempre van amigos solidarios. Que afortunadamente en esta campaña, en esta lucha, nunca hemos estado solos. Eso ha sido una gran suerte. ¿Por qué? Porque a la vez que tú conoces el caso de nuestros hijos, te tienes que unir a ellos. Porque casi todas las personas que valoran la posición de estos hijos, pues se unen a ellos. Porque, oye, luchar contra el terrorismo no todo el mundo lo hace. Defender una patria, un país que tú lo sabes mejor que nadie. Cuba ha sido agredida en todas las manifestaciones que se pueden haber. Y ese pueblo está ahí. Que nos quieren decir que estamos mal, que estamos. Bueno, nosotros tenemos necesidades, pero nosotros vivimos, somos alegres. Las personas se quedan maravilladas de ver nuestro andar diario. Nosotros no hemos perdido nuestra alegría, no hemos perdido nuestro deseo de cooperar, de estar. Somos revolucionarios. Una revolución en transformación. Ahora que estamos, ahí estamos apoyando hasta el final. Y esto es una causa que tiene un final, tiene que tenerlo obligatoriamente. No sé, si es que yo voy impulsándome, perdóname y me voy. Pero bueno, diría que en estos momentos nosotros estamos en una gran esperanza, ¿no? De que ya se determine una situación, estamos pidiéndole a Obama directamente que tome él mismo esta decisión, que se ha violado todo la justicia. Y fíjate que en la resentencia de mi hijo, para que tengas una idea, y te lo digo porque yo estaba allí. Usted puede imaginar el puñal que esa jueza me clavó, vamos a decir así. Que en un debate entre el abogado y ella, le dice, ¿cómo es posible que usted en el 2001 me pidió una sentencia alta para este hombre? Y ahora usted me está diciendo que no tiene pruebas, ni siquiera de una afectación ni de otra. O sea, que no cogió un documento del Estado que pudiera tener, ni tampoco le hizo un daño a la seguridad. ¿Y cómo es posible? Y dice, bueno, se está diciendo, era su intención y lo tenía en su mente. Eso lo pensó ella. Y por eso es que le dice a Tony, ni siquiera el ajuste de esta fiscal que pide 20 años, le pone 21 y 10 meses. Pero además tiene una condicional, igual que René, mi hijo la tiene de 5 años. Como tú comprenderás, no es fácil para mí. En definitiva, mira, yo los años los voy llevando y los voy pasando y lo he vivido. Pero me da lástima con nuestros hijos, porque no hay un derecho. Es una presión de violación enorme. Y ¿sabes qué? La jueza y la fiscal le dicen, ¿y por qué usted ahora me está haciendo? Y dice, bueno, porque hay una desinformación internacional hacia la justicia norteamericana. ¿A qué se refería? Al movimiento de solidaridad que tenemos. Y retomando, y no sé tus preguntas, pero ya retomando esta situación que tenemos, nosotros estamos esperando ahora, hace dos años, que la jueza determine un habeas corpus, que es una colateral ya de la justicia, y que ella acabe de definir qué va a hacer con el caso de los cinco. Ella no sabe, todavía ella está pensando. Pero tenemos en el caso de Gerardo, quiero que sepas que hay 74 periodistas denunciados con nombres, apellidos, y lo que cobraron, pagos del gobierno hacia estos periodistas, que estuvieron 13 emisoras de radio y 7 de televisión, que estuvieron dando informaciones tergiversadas, haciendo un daño a una verdad, a una realidad, que intimidaron al jurado y a todo, antes, durante y todavía, y después, y todavía están funcionando en eso. Y hay evidencias presentadas con seguridad de que estos periodistas estuvieron haciendo una desinformación en cuanto, y presionando y haciendo en aquella comunidad que, por sí, tiene sus características, de desafectos a la revolución, e hicieron un daño tremendo. Por un lado, la jueza no quiso reconocer el estado de necesidad del juicio nuestro, y por el otro lado, la prensa ahí, dando informaciones indebidas. Por lo tanto, ahora estamos esperando que ella acepte y le exija al gobierno, para echar abajo toda esta mentira. Y por el otro lado, Gerardo está pidiendo que por fin presenten el satélite en cuanto al derribo de las avionetas. Ese hijo mío está cumpliendo una sentencia de conspiración para cometer asesinato, que cuando tú vas a leer las transcripciones de este juicio, tú mismo te asombras, porque la fiscal, en primera, el cargo lo ponen siete meses después ya de iniciado el juicio. Vino basulto, puso dinero, puso presión, tú me entiendes, y introdujo un caso que no tiene, Gerardo, absolutamente nada. Eso está más. En el documento este que te estoy hablando de los tres jueces de la 96, ahora mismo está dudoso en esta reclamación. Cuando la jueza, la fiscal, se ve que no puede en primer grado acusarlo, ¿qué hace? Le pide a un seno circuito que le modifique, por no tener ella documento, no base para acusarlo en primer grado, estaba perdida. La jueza cuando viene para acá le dice, no, yo no se lo aceptaron, yo tampoco te lo puedo aceptar. Sigue, lo siguió, y el jurado lo declara culpable. Es asesinato en primer grado. ¿Tú sabes lo que es asesinato en primer grado? Es que te veas así, eres tú y más nadie que tú. Entonces, ¿qué pasa? Que ella le pone la conspiración. ¿Qué quiere decir conspiración? En conspiración cabe todo. Yo ahora mismo estoy pensando, si yo quiero ahora, voy a pensar más de ti. Entonces, la otra cosa que te quería decir es que Gerardo, después de 15 años, está pidiendo una vista oral. ¿Qué menos que eso? Tú no sabes que nuestros hijos no hablaron en el juicio. Hablaron esos abogados. Ellos nada más que hablaron cuando el alegato. Que ojalá pudieras tú recordar esos alegatos o leerlo para que puedas también. Ustedes los periodistas también tienen que profundizar un poquito. Ya han pasado mucho tiempo y esto no es una seguiría, esto es un abuso. Esto es algo muy profundo, muy triste. En el sentido de que de verdad no hay una razón. Estén ahí pagando una culpa que no es merecedora de hombres como estos. Que tienen una, ¿qué te puedo decir? Tienen una, bueno, es que va a hablar una mamá y entonces después van a decir. No veas a la mamá. Ve que es verdad lo que te estoy diciendo. Los hombres que tienen unas cualidades. O no son, no sé, bueno, lo han demostrado en esta resistencia increíblemente, aún sabiéndose. ¿Sabes lo que pasa? Mirándolo desde el punto de vista de este humano. Es que ellos tienen una conciencia libre, tranquila, transparente. Mi hijo se dedicó todo el tiempo a dar clases, a ser profesora, a ayudar en una prisión de ocho años de máxima seguridad, arriesgando su vida ahí, que lo que pasaban ahí eran cosas terribles. Por el otro lado, ¿qué ha hecho? Ya va por nueve libros llenos de poesía, llenos de amor, llenos de nada, de odio, nada, de cosas que no, al contrario. ¿Y para qué lo hace? No lo hace para él ni para nada. Eso no es, porque sabes que todo el mundo es un negocio, eso es libre. Esto es para que la gente, por lo menos, es algo humano, algo sencillo, como son todos ellos. Y por el otro lado, el arte, que bueno, él descubrió que ahí también él tenía un espacio de no estar allí. Bueno, yo me alegro que no esté allí. Está su cuerpo, porque tiene que estar, porque hay una presión política, pero él no está allí. Y eso me satisface. Además, digamos, del caso de que toda nación, en este caso el pueblo de Cuba y el Estado de Cuba, tiene el derecho a la defensa reconocido en los derechos de tercera generación de los pueblos. Digo el tema de los derechos humanos, porque estos días ha sido temática de Cuba. Pero, como comentabas, está la vida de ellos y de Antonio en seguir desarrollando una vida dentro de la desgracia, con la mayor normalidad posible de quien se siente libre de carga moral. Pero esto toma también, pues, como lo estabas dejando entrever claramente, una dimensión humana. Ellos tienen una dedicación allí, pero por la parte de la familia, ¿qué capacidad os habéis tenido para comunicaros con vuestros hijos, con las hijas, con sus padres, a la hora de mantener un trato lo más normalizado posible que permitiera el no aislamiento de la vida, los proyectos y las esperanzas? El problema está en que, mira, en primer lugar, este camino de nosotros y de familia, de fortalecimiento y de impotencia, vamos a decir también, se basa primero en nuestra verdad. Hay una razón que es real. Cuando nosotros luchamos, luchamos porque tenemos la razón. La verdad nos asigna, está de nuestro lado. Y ese espíritu que tú tienes dentro, igual que mis hijos, nos hace, tú me entiendes, no descansar. Porque cuando tú tienes una culpa, tú no vives, estás triste, te consume lo mal hecho. Pero cuando tú no tienes culpa, tú tratas. Nosotros hemos sido, de verdad, en el caso de la familia, han sido violados también todos los hijos. Insiste y persiste la situación de Adriana, la esposa de Gerardo. Que no le siguen dando. Ahora mismo, hace unos meses, ella presentó. Cuando me dieron a mí mi visa, ella fue a presentarse, a entrevistarse, para que le dieran opcional otra visa. Ha tenido 10 negativas o más de 10 negativas. Y ninguna es igual. Es decir, que no hay un principio de decir, no te dejo ir por esto, no te dejo ir por esto, tú no vas por esto. No, no, son cambios. Hasta que es una posible migrante. Mira tú, hasta cuánto. Pero bueno, en definitiva, seguimos también persistiendo en esa razón de derecho. Ella es la esposa. Gerardo ha sido fatal porque se le murió a su mamá en este camino, no si yo. Porque esto es un camino también de tiempo, de año, de personas ya, te estoy diciendo, va a cumplir 81. Acaba de morir el padre de René, que tenía 82 años, un año más que yo. En fin, anteriormente, bueno, su hermano con cáncer ahí, que fue violento. Él no pudo estar en ninguno de los dos espacios. Siempre le dieron el permiso a venir. Un hombre que ya está libre, le dieron el permiso dos semanas después, una semana después, ahora mismo. Pero bueno, a nosotros, siempre las familias, el combate este de lucha, lo único que hemos podido decirte así, con toda honestidad, es que nunca hemos estado solos. Y que hemos crecido enormemente. De hecho, ahora hay una jornada que se va a hacer el día 5, el 5 por los 5 en Washington. Y va a ser a partir del día 30 de ahora de mayo hasta el 5 de junio. Y esta jornada para nosotros va a ser muy importante. Ojalá y podamos tener una prensa que nos pueda dar un poco de publicidad, que pueda abrirse, porque esa es otra. Que nosotros, ahora mismo, en el propio España, ya había venido aquí dos veces, han venido Adriana, han venido otras mamás, en fin. Y sin embargo, todavía hay espacio que tú ves y te quedas así porque es un desconocimiento. Porque la gran prensa no es noticia. No es noticia porque son cubanos. No es noticia porque, tú sabes, va a independencia. Y entonces nosotros esperamos que esta jornada de Washington es una esperanza fuerte. Es la segunda que se va a hacer. Hay muchos ya reconocidos, muchos intelectuales que van a ir. Van a ir algunas personalidades. Van a ir muchos amigos que son progresistas, que son de causas civiles. Angela Davis va a estar presente. Danny Glover. Van a ir algunos. Se va a hacer un lanzamiento. Van a tener días. Cada día se va a hacer algo. El lunes va a hacer una marcha que va a llegar hasta el Congreso con congresistas. Parlamentarios que están ya notificados que van a ir a apoyar nuestra causa. En fin, va a haber un buen combate. Se espera que sea algo relevante. Vamos a ver qué va a decir la prensa con relación a eso. Y la otra cosa que te quería decir era que realmente esta causa crece. Pero hay una desinformación que te agobia, que tú dices, bueno, por eso, hormiguita, hormiguita, tenemos que estar ahí. Y yo me doy, digamos, yo soy una madre que no tengo felicidad por mis hijos, porque esto no puede ser feliz. Pero en el fondo estoy agradecida porque, ya te digo, que siempre tengo mucha gente que me ayuda, que me acompaña. Bueno, estos días llegaba René González, uno de los cinco, a La Habana. Y después de su estancia había habido una resolución judicial por la cual, si él renunciaba a su doble nacionalidad, a la parte norteamericana estadounidense, podría residir de forma permanente en su patria natural, que es Cuba. Una gran noticia para René, pero ¿cómo veis en este sentido abre una luz más allá de la suerte que uno de los cinco ya esté en casa? ¿Abre una esperanza a los otros cuatro compañeros o creéis que eso no va a suponer ninguna modificación del caso por la parte de la justicia norteamericana ante esta situación? Oye, mira, nosotros, la fe y la esperanza está con nosotros ahí siempre latente porque tú no puedes morirte antes de la muerte. Entonces, el caso de René es algo que nadie ha querido comprender. Mira, cuando René iba a salir, se presentó una moción a la jueza con esa propuesta de que lo mandara a Cuba. Y simplemente, porque él tenía tres años de libertad supervisada, mi hijo tiene cinco, para que sepa. Entonces, la jueza le dice que ella no se la puede acertar porque tiene que ser cuando ya él esté libre. Su abogado, cuando él salió en libertad, le hace la misma propuesta a la jueza. Esta le dice que tiene que esperar un año de libertad supervisada. Mira las contracciones. Según la ley judicial de los Estados Unidos, cuando un preso sale en libertad supervisada, es para reintegrarse a la familia y a la sociedad. ¿Qué sociedad y qué familia? La de René. Ella no sabe eso. Ella no está bien enterada de que la familia de René vive en Cuba. Que la esposa fue deportada y nunca en diez años la dejaron volver. Ella no está enterada de que él no puede sacar una licencia de conducción porque la mafia terrorista que vive ahí, donde él está colindando, donde ella le dio el autorizo de vivir, ella no lo mandó a otro estado. Ella dijo que tenía que ser allí, en el estado de la Florida y en Miami. Donde me voy a mover, empezando que hay una cláusula en el juicio de nuestros hijos, que yo no te la puedo definir exacta, pero que dice cuando usted, una vez que usted cumpla su sentencia, y sabe que no puede transitar, ni pasar, ni convivir, ni hacer nada. Donde caminan y actúan los grupos desafectos de la revolución. Ella no dice terrorista, ella dice desafectos de la revolución. Entonces ella protege a estos, ¿y quién protege a René? Nadie. Entonces ella tuvo para dar lo que podía haber hecho de un principio, por ley, por su propia ley, por su propia constitución. A verlo ya, vaya para Cuba, me quita este dolor de cabeza a mí. Puede este hombre crearse un problema, matarlo, el esto, desaparecerlo. Lo tuvo año y medio. Y tuvo que morirse de su papá, para que él volviera a hacer una solicitud de permiso para ir a Cuba, para llevar la ceniza de su papá y compartir con su familia. Para que entonces y ahora, que él tenía que regresarse el martes. Y el viernes, cuando yo estoy saliendo para acá, para España, nosotros afortunadamente vinimos con la alegría de que ella ya había mandado una respuesta afirmativa, de que ya él fuera, entregara en la oficina de intereses norteamericanas en Cuba, su documentación, porque bueno, también, te doy, pero te quito. Y que entregara a su ciudadanía, cosa esta que no hay ninguna preocupación, la preocupación de nosotros es salvar vidas, como siempre ha sido. Sabes que Cuba se ha caracterizado por eso, con sus médicos, con sus... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!